Tura Love, que también ha sido pues premiado con el Oscar Empresarial. ¿Primera vez o ya ha tenido usted algún otro premio? ¿Primera vez? Yo he tenido premios, pero por otro lado en cuestión de trabajo, pero en cuestión empresarial es la primera vez, al esfuerzo que estamos haciendo con mis socios, con el señor Orlando Jiménez, estamos ¿para qué? Escalando en el desarrollo de nuestra empresa. La empresa constituye no solamente los socios, sino que somos un equipo de profesionales, médicos, biólogos, químicos, farmacéuticos, nutricionistas e ingenieros agrónomos. Entonces en ese aspecto estamos nosotros sacando productos de calidad competitiva, nutricional y medicinal. ¿Por qué tiempo tiene el mercado de Natura Love? Mire, tiene desde el 2006 hemos empezado a investigar, importar semillas de morindacitipón, ya sea del noni, después semillas de sachainche, de plucnetia volubilis. Entonces ellos estamos más dando y hemos visto que los dos productos son productos de bandera para la salud. ¿Qué significa para ustedes este premio? Este premio para nosotros es un incentivo al esfuerzo que nosotros estamos realizando, porque a la verdad muy pocos se reconocen con esto y a uno se motiva. Nos están motivando ellos para dirigirnos ya con cierto entusiasmo para servir a nuestros prójimos, para llegar a la sociedad, no solamente comercialmente, sino también emocionalmente y brindarles el bienestar a nuestros prójimos. Con Linder Verpeña, gerente general de Enviso Store, estilo y confort a tu medida. ¿Ustedes también han sido las personas que van a recibir un premio este fin de mes? Así es, este fin de mes tenemos una premiación también, ya hemos sido premiados anteriormente con otro premio, pero en esta vez igual nos han sido elegidos para una segunda premiación. Y realmente sí, estamos agradecidos aquí con la entidad, con el evento que están haciendo aquí, la empresa de Alfonso Oliva. ¿Qué es lo que realmente venden ustedes? Estrictamente tenemos dos líneas que manejamos, son los sofá camas y los Pug Big Bag. Son unos rellenos de polistilenos, como unos sacos, que verás aquí, justamente estos de aquí que están. Son estos Pug Big Bag, rellenos de polistilenos, la cual se amoldan al cuerpo al momento de sentarse uno. Son productos con diseños de pelotas, figuras de frutas y diseños de los dibujos animados también. Productos totalmente innovados, nuevos en el mercado, lo ve entrando recién con fuertes otros productos. ¿En lo que respende sofá camas? Los sofá camas igual, somos únicos aquí en Lima, gracias a Dios, únicos aquí tenemos tres tiendas. Y nos dedicamos estrictamente a todo lo que son medidas, desde lo más pequeño hasta las camas King, que son camas redondas, como verán aquí. Y ahí tenemos todos los modelos en todos los tamaños, con sistemas, con mecanismos distintos. Y una variedad y la garantía de por medio. Somos fabricantes, la ventaja que nos da es ser un buen producto de calidad y siempre darle garantía al cliente. ¿Cómo ve usted la competencia? Me dice que casi ustedes son los únicos en sofá camas. Sí, la competencia que tenemos normalmente son los productos chinos, a través de Saga, Ripley, que ellos traen los futones, algunos sofá camas. Pero es difícil porque ellos no tienen la calidad que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos en una forma artesanalmente, haciendo que los productos tengan una buena calidad, no solamente en el tema de construir la madera, sino en el tema de acabar los productos, o sea, la materia prima que son de primer nivel, ¿no? Como es Paraíso, una empresa muy reconocida, ¿no? Estamos con el señor Juan Cornejo, de la Asociación de Comerciantes del Zapatón de Grau. ¿Se supone que en este centro comercial venden zapatos, nada más? Sí, somos un grupo de comerciantes que ya tenemos desarrollando nuestra actividad hace más de 15 años atrás. Hemos logrado juntarnos y comprar un local que estamos en plena construcción, ya estamos trabajando parcialmente en un primer piso. Todos somos mayoristas, vendemos también por menor. ¿Qué significa para ustedes este premio que están recibiendo? Es muy grato haber sido tomado en cuenta en esta evaluación que se ha hecho previamente. Viene a ser prácticamente un reconocimiento al trabajo de los emprendedores, del grupo de los emprendedores que están tratando de levantar la economía del país. Sabemos que nosotros no recibimos ningún tipo de apoyo del Estado, no tenemos ni siquiera beneficios como lo que es un seguro, una jubilación por tiempo de trabajo y todo eso. Todo solamente en base al sacrificio y al trabajo del día a día de cada uno de nosotros, los que componemos este grupo de comerciantes al CAE en el Zapatón de Grau. Bien, estamos con Elmer Dueñas de Botica Chavín Pharma, que también ha sido premiado con el Oscar Empresarial. ¿Qué significa este premio para ustedes? Bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad para nosotros. Este premio significa de verdad mucho, ¿no? Al trabajo, al esfuerzo que nosotros realizamos día a día. Y de verdad que eso nos motiva para poder seguir adelante y seguir innovando, ¿no? Y seguir creciendo, seguir dando buen servicio de calidad a todos los clientes, ¿no? Y llegar al territorio peruano. Bueno, Chavín Pharma, ¿cuántas farmacias tiene a nivel nacional? Bueno, Botica Chavín Pharma tiene todo un historial. Empezó con una botica el año 1997 y desde ahí hemos ido creciendo palatinamente. Hasta el día de hoy tenemos siete boticas, ¿no? Que están instaladas en el norte peruano. ¿Cómo ven ustedes la competencia de las otras farmacias? Bueno, para nosotros, el momento que instalamos nuestra primera botica, que era pequeñísima, era pequeño, ¿no? Llevaba el nombre de Botica Borme. Nosotros pensamos justamente en la competencia, porque en ese entonces se venían las cadenas de boticas transnacionales. Y entonces es por eso que nosotros creamos nuestra propia franquicia, que es Boticas Chavín Pharma. Y de verdad que la competencia es muy buena, ¿no? Muy buena porque también a nosotros nos ayuda a mejorar el servicio, nos ayuda a poder crecer, poder estar mejor, ¿no? Y al final el beneficiado es el cliente, ¿no? Es el cliente. Y a eso nosotros apuntamos al contrario. Bienvenido a la competencia.